Ayer, hoy y siempre en esencia somos uno, uno que son muchos, muchos que son todos, pero al final somos uno. Maya juega el eterno olvido, inocencia y libertad, durmiendo el mismo sueño que empieza a despertar. Vagos recuerdos, misterios amnesia, luz de la conciencia recordando al ser. Ya no hay más mapas, solo queda el silencio y el corazón, brújula eterna a quien soy. Divina presencia, el misterio mismo. Divina presencia, es estar presente. Ayer, hoy y siempre, en esencia somos uno, uno que son muchos, muchos que son todos, pero al final somos uno. Vaya juega el eterno olvido, inocencia y libertad, durmiendo el mismo sueño que empieza a despertar. Vagos recuerdos, misterios amnesia, luz de la conciencia recordando al ser. Ya no hay más mapas, solo queda el silencio y el corazón, brújula eterna a quien soy. Divina presencia, divina presencia, divina presencia, es estar presente. Divina presencia, divina presencia, divina presencia, es estar presente. Divina presencia, 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 div Gracias por ver el video.